A piedra. Así este ciudadano decide darle una lección a los delincuentes que minutos antes habían hurtado un bolso. El hecho se registró en la calle principal del Marabel. En el video de seguridad se puede apreciar cómo el hombre se percata del aviso de la víctima y decide tomar acciones para recuperar los objetos hurtados. Los delincuentes, al ver la rápida acción de este sujeto, emprenden la huida. Uno de ellos corre en dirección al barrio 20 de Julio y otro toma una motocicleta que se movilizaba por el sector para salir de la escena sin ser atrapado. El héroe de esta historia decide acabar con la motocicleta de los delincuentes para darles una lección. El hecho se registró hacia la 1.50 de la tarde del día de hoy. Los delincuentes huyen, pero gracias a la rápida respuesta de este ciudadano, la víctima recupera sus pertenencias. ¡Gracias!